Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviandoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver cómo podéis crear atractivos, realmente atractivos, vídeos de marketing en 10 minutos o menos, sin software específico de vídeo. Vídeos súper bonitos en nada de tiempo que realmente llamen la atención. Veréis que es muy sencillito y vais a tener un montonazo de plantillas para que podáis hacer con ellas negocios, presentaciones para vuestros productos, poner geeks en Fiverr. Por aquí te voy a dejar unos enlaces a vídeos que ya he hecho de cómo puedes vender este tipo de servicios en Fiverr o en cualquier otro tipo de webs para freelancers o crear tu propia marca personal. En fin, vas a poder hacer muchas cosas con estos vídeos de marketing que vienen en distintos formatos y te van a ayudar mucho en tu carrera como marketer. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales o de mis notificaciones y siempre estés al tanto de cómo puedes generar ingresos desde tu casa. Bueno, pues vamos a ver cómo es esto de que puedes crear atractivos vídeos de marketing en 10 minutos sin software de vídeo. Primero vamos a ver la carta de presentación de este producto que se llama Video Gorilla que está muy muy bien, es lo más nuevo que hay ahora mismo en presentaciones para vídeo marketing y vas a ver lo que tiene, te va a encantar. Este es Video Gorilla, fíjate lo que te ponen, haz tus vídeos de marketing súper buenos adicionando animaciones estilo Black Buster que pueden llamar la atención de cualquiera. Ves, aquí la tienes, viene la presentación de lo que es, pero yo lo que quiero que veas es exactamente lo que tienen. Produce vídeos atractivos y dinámicos de una manera muy sencilla y muy divertida. Vamos a verlos, la verdad es que son súper bonitos, a mí me encantaron dos o tres cosas puntuales que te voy a decir cuáles son. Quiero que veas que no fallan en lo que dicen, el vídeo es el marketing online del futuro. Cada vez más personas, y tú lo sabes bien, lo hemos dicho muchas veces, están volteando al vídeo, cada vez se consume más vídeo. Entonces necesitamos nosotros estar al día en la creación de este tipo de productos. Esta página recuerda que la puedes poner en español, si le das al botón derecho, traducir al español. Las traducciones no son muy buenas, pero bueno, entonces, no más creando, bla, 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 bla. Producir vídeos de calidad para su producto o promoción comercial es realmente difícil, a menos que tengas esto que es inteligente, sencillo y realmente divertido. Se llama Video Gorilla, plantillas de videodinámicas estilo Black Buster, usando exclusivamente PowerPoint. Vamos a ver los modelitos porque quiero que los veas, a mí me han gustado tanto que los estoy usando ya, en algún lado los verás. De hecho, un Lower Third ya es de ellos, no uso el que tenía al principio, sino uso uno de ellos. Son un montón, vamos a verlos. Estos son algunos, vamos a poner este por ejemplo. Este es un explainer con tipografías. Mira, súper bonitos. ¿No escuchas el audio? Yo sí, y es súper bonito. ¿Ves qué bonito es? Son realmente atractivos. Lo voy a parar. No solamente tienen en este formato, que es el formato clásico, horizontal, sino que tienen un montón. Explainers, explainers, explainers. En el explainer ya sabes que son vídeos explicatorios o explicativos. Mira este por ejemplo. Este es estilo parallax. Es muy chiquitín, te lo voy a ampliar un poco en la presentación. Mira qué bonito es. Estilo cinematic. ¿Ves las partes que salen ahí atrás? Son súper bonitas. Súper bonito. Hay un montón, lo voy a parar. Porque quiero que vayamos a... Los ves aquí, en formato vertical. Son súper bonitos. Vamos a ver por ejemplo este. En cuanto lo cargue. Porque es una página muy pesada. Lo está cargando dos al mismo tiempo. Voy a parar este. Mira este. Bonito, ¿eh? Súper bonitos. Muy trabajados. Con buen gusto. Porque hay otros vídeos que no tienen el buen gusto que tienen ellos. Esos tienen muy buen gusto. Vamos a poner este otro por ejemplo. ¿Ves? Súper bonito. Te voy a dejar aquí abajo los enlaces a la página de ventas. Tienes que esperar un poquito que cargue. Porque tiene tantísima carga gráfica. Que irá un poco lentita. Tiene más productos de Icon. Pero en formato cuadrado. Son ideales para anuncios de Instagram. Anuncios de Facebook. Están muy bien. Están muy, muy bien hechos. Los openers. Hay un montón de openers. Son súper bonitos también. Este es el vídeo de todos los openers. Van a pasar todos al mismo tiempo. Mira. Esos son todos. Son distintos openers. Después este se va a reproducir el siguiente. Ese es el otro. Y el otro. Y así te los va presentando todos. Pero como son tantos. Yo lo voy a parar. Simplemente vas a ver unos poquitos. Lo paramos. Lower tiers. Los lower tiers son estas cositas que salen en la parte de abajo. Que yo también a veces pongo. Estos son todos los que tiene. Este es el vídeo con todos estos. Lo voy a poner un momentito también para que lo veas. Pero insisto. Mira. Son todos estos. Una barbaridad. Yo te pondré la página de ventas para que tú la puedas ver con toda tranquilidad. Porque la verdad es que es muy densa. Tiene muchísimo material. Mira qué bonitos son. Todo esto es absolutamente editable. Tú puedes poner lo que quieras. Como quieras. Cambiar los colores. Las fuentes. Los textos. Pero no te sugiero que cambies muchas cosas. Porque están pensados con muy buen gusto. Simplemente pon tus colores de branding. Los colores que tengas para tu marca. O para la marca de tus clientes. Y mira qué bonitos quedan. Quedan súper bien. Evidentemente detrás pondrás un vídeo adecuado. Y queda muy muy bien. Paramos. Estas son transiciones. Bueno. Las transiciones no tienen mucho que ver. Porque es simplemente para cambiar de una entrada a otra. De un vídeo a otro. De un texto a otro. Pero mira. También son atractivas. Son bonitas. Las paro ahora. Pero para que veas que tienen muchos. La voy a parar. Esto es una cosa que a mí me ha encantado. Las tipografías animadas energéticas. Las 53 animaciones tipográficas estilo Kynetic. Muy muy animadas. Mira qué bonitas son. Vamos a poner el vídeo. Te voy a poner un pedacito muy pequeño. Míralas. Son bonitas. Mira qué bonitas. A mí me encantan. La verdad estoy encantada con este tipo de Kynetics. Voy a empezar a sacar mis shorts. Con este tipo de animaciones. Porque son súper bonitas. Mira qué bonitas. Todo el Kynetic. Todo lo que es Kynetic. Al ojo humano. Le gusta mucho. Mira qué bonitas. Qué buen gusto. Bueno. La paramos. Ya tú tendrás opción de verla perfectamente bien. Pointer Animations. Esta es una de las cosas que quería que vieras. Pointer Animations. Todo esto que ponen punteros. ¿Ves? Animaciones con puntero. Son súper bonitos. Mira. Esto que va a aparecer ahí. Mira. 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 Súper bonito. Muy, muy agradable a la vista. Súper profesional. Mira. Qué bonito es. Para e-commerce van perfecto. Y para lo que no es e-commerce también. La verdad. Son bonitas. Y lo que es bonito. Pues resalta. Es bonito. Mira cuántas aplicaciones tiene. Qué bonito que es. Lo voy a parar. Porque si no yo me estaría viendo esto todo el tiempo. Debo reconocer que tengo debilidad por el video. Animaciones. Estas son tipos de animaciones. Simplemente para que hagas entradas con textos. ¿Ves? Títulos tipo Kinetic. También. Bien. Bonitos. Ahí los tenemos. Y lo vamos a parar. Más elementos de transición tipo Shape. Vamos a ponerlos aquí. Sirven para apoyar un video. ¿Ves? Tú apoyas el video con este tipo de animaciones. Y se ve súper bonito. Los habrás visto más de una vez en muchos videos profesionales. Utilizan este tipo de efectos para incrementar la belleza de un video. O el atractivo. Aunque no sea muy bello. ¿Ves? Es súper bonito. No voy a parar. Bueno. Y vamos a lo que nos interesa. El dinero. ¿En cuánto nos va a salir tener esta maravilla? Pues vamos. Tienen un descuento del 65%. Te ponen aquí para todo lo que sirve. Videográficos. Youtubers. E-commerce. Afiliados. Bla bla bla. Bla bla bla. Y nos van a poner que nos van a dar con el cupón IndiePack a solo 38 dólares. 37.97. Pero eso y 38 es lo mismo. ¿Vale? ¿Qué pega tiene esto? El problema es que únicamente te van a dar la licencia comercial en el upgrade. de Business Pack. Si tú compras esto, este tal como te lo he presentado, no tienes derechos comerciales. ¿Qué significan los derechos comerciales? Que puedes usarlo para todos los proyectos tuyos, personales. Pero no para proyectos de terceros. Es decir, si tú quisieras poner un gig en Fiverr diciendo, yo te hago un vídeo para tu e-commerce, yo te hago un vídeo para tu canal, yo te hago un vídeo para bla bla bla. En teoría no puedes hacerlo porque no tienes esa licencia. A menos que compres la versión Pro. Esta licencia personal te cuesta 37.97. Además, antes de que te vayas a comprarla, si es que realmente te sirve, tienes que saber lo siguiente. Bien un disclaimer. Y antes de comprar, tienes que leer y estar de acuerdo con lo siguiente. Tienes que haber leído la carta de ventas, claro. Y entender perfectamente que están vendiendo video templates en formato PowerPoint. PPTX. PowerPoint. De modo que necesitas PowerPoint. MS es Microsoft. Microsoft PowerPoint para trabajar con las templates. Si ya tienes PowerPoint, pues listo. Suficiente. Puedes editar los templates usando PowerPoint superior a la versión 2010. Si tú tienes PowerPoint del 2008, no las vas a poder editar. Tienen que ser superior al 2010. Porque es la que tiene la posibilidad de guardar o exportar con mi vídeo. Las demás no. Debes de tener un poco de experiencia con PowerPoint. Al menos saber cómo cambiar imágenes, poner color, texto. Porque si no, tampoco te van a servir. Será un poco más complicado. Tienes que mirar todos los demos. Y entender el tipo de producto que se están vendiendo. No lo compres si no entiendes qué es. No son videos. Son plantillas en PowerPoint para que tú puedas hacer tus propios videos. Y una vez entendiendo eso, entonces sí, ya puedes ir a comprarlo a Jibisu. En este caso, a 37 dólares. Si estás en mi lista privada, no te hace falta. Porque lo vas a tener completamente gratis. No solamente este, sino la versión que tiene también la licencia comercial. Es decir, la versión PRO. Vamos a verla ahora mismo. Es esta. Esta es la versión Business Pack de Video Gorilla. que tiene 600 pidiós más y los derechos de uso comercial. Es decir, vas a poder usarlo para tu negocio, para crear tu propio negocio. Pagando 47.97 dólares. Es decir, 48 dólares más. Tienes más cositas. Que todos son más templates. Son más templates. Son muy bonitos. La verdad es que los templates son súper bonitos. Súper resultones. Más kinetics. Mira qué bonitos. Me encantan mil kinetics. Estoy loca con ellos. Más. Tienes un plus de YouTube M-Scenes Template. Template. Para el final de los videos de YouTube. Pues yo tengo una muy parecida a esta. Tengo dos aquí. Aquí una pantalla chiquitita. Y aquí mi texto de suscripción. Es muy parecida. Pues aquí tienes más opciones. ¿Ves? Y las puedes usar en tu video sin ningún problema. Ahí perfectamente. Tienes más pointer styles. El estilo pointer que vimos antes. Que tanto me gusta. Míralo. ¿Ves? Este pointer. Que son muy bonitos. Mira. Más pointer styles. Ponte y styles. Varios pointer styles. Súper bonitos. Más títulos animados. Estos títulos animados son súper bonitos también. Los puedes usar en un montón de cosas. Tiene más openers. Diez openers dinámicos. ¿Ves? Son bonitos. Veinticinco lower thirds. En la parte de estos. En la parte de abajo. ¿Ves? Míralos. Son bonitos. Aquí resaltan porque tienen un fondo dorado. Y son en tono azul. Pero tú puedes ponerlo en el tono que tú quieras. Con un fondo que tú quieras. Que también resalte. Más transiciones. En fin. Una serie de cosas. Más elementos gráficos. Y unos bonuses adicionales. Que bueno. Está bien. Pero lo importante son las plantillas que tienen ellos. Y el pack. Insisto. 47.97. A menos. Claro. Que estés en ministra privada. Sí. Porque entonces te va a salir absolutamente gratis. La versión F. La versión inicial. Y la versión pro. Para que puedas tomar ventaja. De estas plantillas. De lo contrario. No tiene mucho sentido. A menos que te dediques tú. A hacer videos para tu propio e-commerce. Entonces sí. Pero si quieres vender. O poner un negocio. De video marketing. Pues vas a requerir los derechos de uso comercial. Bueno marketer. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Que te haya sido interesante. Ver cómo puedes crear videos atractivos de marketing. En 10 minutos con estas plantillas. Súper rápido. Súper profesionales. Listas para simplemente cambiar textos. Y poner videos de fondo. Y el trabajo duro está hecho. Todo lo que es edición. Ya está hecho para que tú simplemente saques provecho de ello. Te recuerdo una vez más. Que aquí abajo te voy a dejar los enlaces. Tanto a Video Gorilla. Como a mi lista privada. Para que si tú quieres entrar a la lista privada. Y ahorrarte todos los fees. Todos los pagos en muchos softwares. Pues te va a venir muy bien. Y si quieres comprar simplemente este software. Pues aquí abajo también te voy a dejar el enlace. Marketer. Me despido de ti. Enviarte un abrazo muy muy caluroso. Y recordándote una vez más nuestro lema. Este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.